Hola a todos, mi nombre es Federico Rivero, pertenezco al grupo de comunicaciones de San Miguel Rugby & Hockey Club. Quiero invitar a toda la audiencia a participar de una carrera virtual. Cualquier persona puede participar en donde se encuentre, porque no es necesario reunirse en ningún lado, así que se cuida la distancia social. Digo cualquier persona porque tenemos tres opciones, una es participativa de tres kilómetros, que bueno, se puede hacer caminando, corriendo, no hay ningún problema. Y luego tenemos dos opciones competitivas de cinco y diez kilómetros. Pueden inscribirse al WhatsApp 11-3900-5887 y la participación es entre los días 21 y 23 de noviembre, que es fin de semana largo. Así que bueno, eligen cualquier momento entre esos días, realizan la caminata o la maratón, se toman el tiempo con un cuentapasos y luego envían la captura de pantalla del tiempo y la distancia al mismo número donde se escribieron. La verdad que este evento representa mucho a nivel personal y bueno, a nivel del club también. En primer lugar, bueno, porque es mi regreso al club, bueno, después de superar una cuestión de salud muy importante. Soy trasplantado, voy pulmonar y bueno, me había alejado del club por situaciones, bueno, de salud. Y pude volver y pertenecer al grupo de comunicaciones y gracias a Dios en esta pandemia se nos dio la posibilidad de tener el predio propio. Entonces este evento es para recaudar fondos para construir la sede definitiva del club. La verdad que en lo personal, bueno, el rugby me ayudó a llegar al trasplante y bueno, poder estar acá hoy trabajando para hacer crecer a mi club desde otro lugar. Bueno, la gente puede acceder a más información en el Instagram oficial del club que es sanmiguel.rhc. También puede solicitar información al WhatsApp 11-3900-5887 o al mail info arroba sanmiguelrhc.com.ar El Instagram sanmiguel.rhc y el mail info arroba sanmiguelrhc.com.ar Bueno, tanto yo como el grupo de San Miguel Rugby en Hockey Club agradecemos a todo el equipo de NTV por, bueno, apoyar al deporte y espero a toda la audiencia para que se sume y forme parte de esta linda jornada. Así que no te olvides, ¡sumate!